Música Vamos ahora a nuestro observatorio rural con los valores de los productos agropecuarios pero antes esta presentación del Banco de la República. Música El mercado de haciendas continúa firme y demandado. Si bien la poca disponibilidad de ganado preparado generó un ajuste a la baja en la faena como contrapartida, ha tonificado los precios. En un escenario donde la demanda sigue presente y mantiene una sólida posición de compra se dio un nuevo incremento en el valor de las distintas categorías. En vacunos se destaca la cotización del novillo gordo que se revalorizó casi 3% respecto a la semana anterior ubicándose en 3 dólares con 11 centavos por kilo y en segunda balanza. Respecto al mercado de los lanares, la categoría que logró un mayor incremento en su precio fue el cordero pesado que según la planilla de consignatarios cerró a 3 dólares con 91 centavos. Los comentarios con Alejandro Zambrano, vicepresidente de la asociación de consignatarios de ganado. En realidad lo percibíamos antes, en la previa remate sabíamos que una demanda más importante por la poca oferta que había y que los negocios, quizás lo que le estaba faltando era un punto de referencia sobre cuál hacer los negocios como en este caso Plaza Real está ofreciendo. Yo creo que a partir de acá se van a empezar a facilitar por lo menos la operativa en las negociaciones, en las que negocian el campo también y creo que eso es otra de las virtudes que tiene Plaza Real, que da un punto de referencia a distintas categorías y ayuda a que el negocio salga. Así que un mercado mucho más tonificado y sigue en ascenso los valores. Sí, la verdad que sí, en el gordo sigue muy firme, muy fluido y bueno, en la reposición también un mercado dinámico que tiene una tónica fluida y bueno, con algunos ajustes menores, pero ajustes en los precios al final alza. ¿A qué responde un poco esta mejora a nivel del mercado? En el caso de la reposición, obviamente una mejor situación del ganado gordo, que es lógico que incida y la poca oferta de ganado en el campo que hay también. Plaza Real logró hacer un remate de volumen importante, arriba de 16.500 cabezas, pero es una oferta que hoy en el campo no se consigue, hay gente buscando algunas categorías como los terneros, vaca invernada, entre otras, y bueno, no se consigue hacer del volumen. En materia de ganado gordo, ¿qué se puede esperar? Bueno, te diría que la próxima semana vamos a tener un mercado muy firme, porque no hay oferta, la oferta es muy poca, creemos que la faena va a seguir cayendo, pero así todo, por lo menos por lo que queda de julio, no debería ser suficiente la misma como para poder abastecer de manera suficiente a la industria y bueno, seguramente los valores se mantengan firmes, no sé si subirán mucho o poco o quedaran iguales, pero la dinámica y la tónica va a ser fluida y firmeza. ¿Con los productores se puede usar realmente esta conformidad a nivel del productor como consecuencia de esta recuperación? Lo que pasa es que es lógico, tenemos valores de 10, 15% por encima de lo que fueron en la primera mitad del año, es lógico que la gente hoy tenga otro ánimo. Obviamente habrá algunos que me podrán decir no es suficiente, habrán otros que sí conformarán. Creemos que son niveles de valores buenos, interesantes, a niveles de los años anteriores donde creíamos que los precios de los ganados gordos eran muy interesantes y bueno, a tener en cuenta de que sí, de que puede seguir adyendo ajustes a los precios pero que son precios importantes, ya el novillo gordo, araña o ser cerca de los de los 90, ya las vacas andan en un rango de valores de entre unos 50 y unos 60 y bueno, esos son precios que creemos nosotros, si los comparamos históricamente son valores buenos, muy buenos. ¿La exportación viene también ayudando al negocio? En las categorías de terneros, en la operativa de ganado preñado, sé que no están operando, en lo que la exportación hacia el exterior de ganado en pie se refiere y bueno, hay alguna operativa que hubo en estos días de ganados de novillos en donde obviamente la actividad se dio de manera más fluida pero creemos que son negocios puntuales como en el suelo, de novillos de 400 kilos hasta cuatro dientes. Y recuerde que en todo momento a lo largo de la programación de Charrua Televisión usted tiene los mercados agropecuarios con Observatorio Rural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!